¿Qué es Televisión Azteca? En hacer una transmisión en HD, fuimos los primeros en hacer una transmisión en 3D, fuimos los primeros en terminar en tiempo y modo el famoso apagón analógico, fuimos los primeros en transmitir un evento 4K, un partido de la selección nacional de Estados Unidos y siempre hemos sido los líderes, entonces efectivamente se nos llena la boca de orgullo de decir que somos los meros meros en tecnología del país. Esta unidad incorpora muchos años de experiencia de nuestros técnicos en la chura de televisión, es una unidad que está diseñada para cubrir eventos de toda índole, no nada más deportivos, no nada más musicales, puede cubrir cualquier tipo de evento. Esta unidad es 4K, obviamente la salida del programa que se manda a televisión es HD porque la televisión en México sigue siendo HD, México y todo el mundo, la televisión comercial digamos. El que esté incorporando tecnología 4K es justamente para mejorar la calidad del HD que entregamos, el hacer la captura y el proceso en 4K nos permite y nos garantiza mejor colorimetría, nos gusta mejorar lo más posible la calidad de la imagen que te recibe nuestro público. Uno de los cambios importantes que hemos tenido en cuanto a los contenidos es que nuestros contenidos son más orientados a los vivos, estamos trabajando en vivo una cantidad muy importante y pues traemos cuatro canales que son un montón de horas al aire y un montón de, es una cantidad importante de media que tenemos que, de contenidos que hay que crear, que hay que procesar y hay que entregar y distribuir. Sony se ha ganado esa confianza por el soporte que nos brinda, por el apoyo en, no solamente poner a nuestra disposición la tecnología nueva que van desarrollando, sino que lo que vamos utilizando, pues recibimos un apoyo muy grande en cuanto a refacciones, en cuanto a soporte. La relación costo-beneficio es muy buena, el mantenimiento, el servicio de mantenimiento que nos dan es bueno, entonces en general pues es un proveedor con el que estamos muy contentos. Ya nos la han pedido para algunos eventos internacionales y nos da mucho orgullo que los productores del extranjero piensen en nosotros para resolver sus problemas técnicos. El golf es el mejor ejemplo, la cobertura de un torneo de golf es de las coberturas desde el punto de vista técnico más demandantes, parecería muy sencillo hacer un golf porque aparentemente es algo contenido dentro de un marco muy específico, sin embargo hacer la cobertura de un torneo de golf es muy demandante, son muchos jugadores que están repartidos en una extensión de terreno muy grande y que con detalles enormes en la cobertura porque el seguir una pelotita del tamaño de que es la pelota de golf en terrenos tan grandes involucra coberturas importantes y para nosotros es un gran orgullo pues que traigamos el torneo de golf y es muy importante. Me siento orgulloso porque estamos colaborando a ser un México mejor, estamos comprometidos con la sociedad, estamos comprometidos con una comunidad, estamos haciendo nuestro trabajo, estamos haciendo la parte que nos toca para ser un México mejor, estamos tratando de dejar un legado de buenas prácticas, un legado de trabajo responsable, de trabajo comprometido, un legado de trabajo pensando en la comunidad, no solamente en el individuo. Y el compromiso que nos ha dictado nuestro líder, el señor Ricardo Salinas, obviamente resaltado y recalcado por Benjamín como líder de Azteca, es justamente ese compromiso importante para con México, para con la sociedad y entonces desde el punto de vista técnico el marcar una conducta de excelencia, una conducta de honestidad, una conducta de claridad, de transparencia y de orgullo por lo que estamos haciendo es básicamente seguir simplemente los valores del grupo Salinas.